Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque vamos a darle la bienvenida al primer personaje del nuevo evento de Big Hero 6 y estoy hablando de Hiro. Acá les muestro cuando ya teníamos todos los requisitos para conseguir a Hiro, le damos la bienvenida y así llega a nuestro parque con esta espectacular entrada volando sobre Baymax y ahí lo tenemos. Y nos dice, ni obvio titanio, sería más fácil de fabricar, pero si necesito un campo mayor a 10 teslas, entonces... Céntrate, no estás construyendo un acelerador de partículas, esto es un proyecto para la escuela. A no ser que... no, no creo que sea buena idea construir un acelerador de partículas como proyecto para la escuela. Da la bienvenida a un genio, por lo menos no uno de los grandes, seguro que no cabría en el laboratorio. Y así conseguimos a Hiro nuestro parque y la primera misión dice, no me puedo creer que el SFIT me esté enviando deberes, si todavía no soy un alumno. Pero bueno, hay un desafío de ingeniería de temática abierta que deberías haber completado como prerequisito durante el verano. ¿Sabes lo difícil que es pensar en una idea original para un proyecto mientras estás intentando atrapar a un asesino enmascarado? Te lo digo yo, es muy difícil, suspiro. Si me echan de la escuela por un bloqueo mental de inventor, le voy a echar la culpa a Shokai. 99% de sudor. Envía a Hiro a pensar ideas para su proyecto. Esta es la primera misión que debemos completar con Hiro y demora dos horas. Ahí podemos ver a Hiro de cerca en nuestro parque. Me encanta que esté con el disfraz de héroe. Ahí lo enviamos a cumplir la primera misión y ahí lo vemos caminando y pensando por el parque. Y entramos de nuevo a los personajes y ahora podemos ver qué precisamos para subir a Hiro a nivel 2. Y los requisitos son 5 microbot, 2 bot de Hiro y además 2 sombreros de orejas de Hiro con 200 monedas del evento y en 6 segundos los subimos a nivel 2. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Y me encantó esta bienvenida, es una de las más lindas, con los dos personajes llegando. Bueno, en realidad solo uno tenemos en el parque, pero en la animación vemos a los dos y se ven súper bien. No se pierdan el próximo episodio que les voy a estar mostrando las misiones que tenemos que cumplir para desbloquear a Baymax. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. En la caja de descripción están mis redes sociales para que se puedan comunicar. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!